Damas y caballeros, les presento al Oppo Find X8 y Oppo Find X8 Pro, donde Oppo nos demuestra su autosuperación y es otra de las marcas chinas que realmente están trabajando bastante bien en el cierre de este 2024, y son smartphones que realmente vale la pena que les pongas atención. Estos dispositivos Premium cuentan con sistemas de cámara excepcionales, rendimiento de vanguardia y son dispositivos que tienen un diseño bastante elegante, lo que los convierte en fuertes contendientes en el mercado de smartphone Premium. Con cámaras optimizadas por Hassett Blade, inteligencia artificial integrada y el nuevo procesador y poderoso procesador MediaTek Dimensity 9400, así como su impresionante pantalla AMOLED, la serie Find X8 promete una experiencia de usuario incomparable y una mejora bastante significativa con referencia al Find X7 y Find X7 Ultra. El Find X8 tiene un display compacto de 6.59 pulgadas, con una resolución de 2760 x 1256 píxeles, mientras que el modelo Pro ofrece un panel más grande de 6.78 pulgadas, con una resolución ligeramente superior de 2780 x 1264 píxeles. Ambos display emiten frecuencia de atenuación de 120 Hz, lo que garantiza desplazamientos fluidos y un rendimiento para videojuegos totalmente óptimo. En cuanto al brillo, ambos smartphones pueden alcanzar 800 nits en modo manual, 1600 nits bajo la luz del sol directa y hasta 4500 nits en ciertos escenarios para ver contenido HDR. En cuanto al diseño, el Find X8 presenta una estructura delgada y compacta, con dimensiones de 157.35 x 74.33 x 7.85 milímetros, pesa 193 gramos. El modelo Pro mide 162.27 x 76.67 x 8.24 milímetros. La variante Pearl White es ligeramente más gruesa, con 8.34 milímetros. El modelo Pro pesa 215 gramos. Ambos smartphones están equipados con certificación IP68 e IP69, lo cual da resistencia al agua y al polvo y garantiza su durabilidad. Como te mencioné, incorporan el último procesador de MediaTek, el Dimensity 9400, promocionado como uno de los procesadores más poderosos en 2024. El Find X8 ofrece configuraciones de 12 o 16 GB de memoria RAM LPDDR5X y versiones de almacenamiento de 256 o 512, mientras que el modelo Pro viene de serie con 16 GB de RAM y 512 de almacenamiento interno. La serie Find X8 funciona con el sistema operativo ColorOS 15 basado en Android 15. Ofrece una experiencia de software fluida y rica en funciones. Las opciones de conectividad incluyen SIM Dual, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, Inteligencia Artificial, Link Boss y el modelo Pro agrega USB 3.2 generación 1 y micrófonos de alta calidad de estudio para grabación de audio totalmente mejorada. Uno de los aspectos más destacados de la serie Find X8 es, por supuesto, el apartado fotográfico, certificado por Hassett Blood Master, diseñado para fotografías de nivel profesional. El Find X8 cuenta con una configuración de cámara triple, que incluye un sensor principal Sony LJT 700 de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen, un sensor ultrarán angular de 50 megapíxeles con enfoque automático y un sensor telefoto de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3 aumentos. Para el modelo Pro va un paso más allá, con un sistema de cuatro sensores con un sensor Sony LJT 808 de 50 megapíxeles con apertura 1.6 y dos sensores telefoto periscópicos Sony LJT 600 de 50 megapíxeles para zoom de tres aumentos. Otro sensor Sony IMX 858 de 50 megapíxeles para zoom de seis aumentos, ambos con estabilización óptica de imagen. Este sistema también incluye capacidades avanzadas de zoom por inteligencia artificial y puede hacer zoom de 120 aumentos sin perder detalle, lo que ha permitido superar al S24 Ultra en comparaciones lado a lado por un margen bastante significativo. Tanto el modelo estándar como el profesional incluyen una cámara frontal Sony IMX 615 de 32 megapíxeles para las selfies y las videollamadas en alta calidad. El Find X8 incluye una batería de 5,630 mil amperios, mientras que el modelo Pro tiene una capacidad ligeramente mayor de 5,910 mil amperios. Ambos admiten carga por cable Super Buck de 80 watts, carga inalámbrica Air Buck de 50 watts y carga inalámbrica inversa de 10 watts para mayor comodidad. ¿Cuáles son los precios de estos espectaculares equipos? Bueno, el Oppo Find X8 se vende en dos versiones. La versión de 12 de RAM y 256 de almacenamiento interno te costará 880 dólares. La versión de 16 de RAM y 512 de almacenamiento interno te costará mil dólares. Para los que quieren el Oppo Find X8 Pro está disponible en una única versión de 16 de RAM y 512 de almacenamiento interno, a un precio de mil 250 dólares. Actualmente estos son los precios para el lanzamiento en China. Aquí hay que agregar los aranceles de cada país y será el precio final que tendrán de forma global. Un anuncio que se espera en los próximos días. ¿Qué te parece la nueva serie Oppo Find X8? Te leo en la descripción del video. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video